Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero enseñar las primeras imágenes oficiales del nuevo Alfa Romeo C42 que se presentó en el reciente día 28 de febrero. Ese día no pude mostrar esto porque estaba de vacaciones en Quintero pero ya volví, aunque yo sé que es un poco tarde para mostrarla pero más vale tarde que nunca. Bueno, como todos sabemos, este Monoplaza que es la última creación de la estructura Sauber o en otras palabras el equipo Alfa Romeo, este auto lo van a pilotar como sabemos el finlandés Valtteri Bottas que procede desde la escudería Mercedes-Benz y el chino Wanzhou que será como yo ya dije el primer piloto chino en debutar en la Fórmula 1. y será el único piloto oficial debutante en esta temporada 2022 a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta presentación se produjo después de las recientes pruebas de pretemporada en Barcelona y además como sabemos tiene un nuevo esquema de colores que sigue siendo blanco con rojo y bueno, pero sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno, bueno, acá podemos ver al nuevo Monoplaza del equipo Alfa Romeo Racing en un evento de presentación y filming day del equipo italo-estadounidense y acá podemos ver, o sea, quiero decir italo-suizo y bueno. Y acá podemos ver al coche en acción en un filming day del equipo italo-estadounidense y acá podemos ver que están practicando una parada en pits, ensayando una parada en pits de parte del conjunto italo-estadounidense. Bueno, y acá podemos ver al nuevo coche del equipo de misilado en Hingwill en acción, esta vez pilotado por el chino Wanyu-Sou. Bueno, y acá podemos ver a Valtteri Bottas pilotando su nuevo coche de esta temporada 2022 a la Fórmula 1 y acá podemos verlo también en acción de parte, pilotado también de parte de Wanyu-Sou. Y acá podemos verlo desde la vista posterior también pilotado por uno de los pilotos precisamente en el circuito de Cataluña. Bueno, y acá podemos verlo, bueno, y acá podemos verlo pilotado de parte del chino Wanyu-Sou. Y acá podemos verlo siendo pilotado también de parte del chino Wanyu-Sou, que como yo ya dije será el único debutante de esta temporada 2022 de la Fórmula 1. Y acá podemos verlo en acción en esta ocasión con el ex piloto del equipo Mercedes-Benz, el Finesse Valtteri Bottas. Y acá podemos verlo saliendo desde la calle de Piz, desde su garage en el circuito de Cataluña precisamente. Bueno, y acá podemos verlo siendo pilotado por el ya mencionado el chino Wanyu-Sou. Y acá podemos verlo nuevamente en acción también siendo pilotado por el chino Wanyu-Sou saliendo de la calle de Piz. Bueno, y acá podemos verlo en pleno atardecer también manejado por Valtteri Bottas. Bueno, y acá podemos verlo siendo manejado por el piloto reserva de la escuadra Italo-Suiza, en esta ocasión el polaco Robert Kubica. Y acá podemos verlo también siendo manejado por Valtteri Bottas. Y acá nuevamente manejado por el chino Wanyu-Sou. Y acá podemos verlo nuevamente siendo manejado por Valtteri Bottas. Y acá podemos verlo siendo manejado nuevamente por, no sé leer bien, no sé leer bien cuál número es, el de Valtteri Bottas o el de Wanyu-Sou, no estoy seguro. Bueno, y acá podemos verlo estacionado en medio de la pista, precisamente. Y acá podemos verlo siendo manejado por Valtteri Bottas. Y acá siendo manejado nuevamente también por Valtteri Bottas. Y aquí nuevamente manejado por el chino Wanyu-Sou. Y acá podemos verlo nuevamente siendo manejado por el finés Valtteri Bottas. Y acá manejado por el chino Wanyu-Sou nuevamente. Bueno, y acá podemos verlo desde atrás. Bueno, podemos ver que tiene la bandera, que la parte posterior del alerón trasero. Tiene la bandera italiana con el logotipo, con el logotipo de Alfa Romeo. Aplicado en rojo en la bandera. Muy al estilo del Ferrari F-150 Italia de la temporada 1011. Bueno, y acá podemos verlo nuevamente saliendo de la calle de Pits. Y acá podemos verlo saliendo de la calle de Pits. Esta vez siendo pilotado por Valtteri Bottas. Y acá podemos verlo saliendo también de la calle de Pits. Siendo pilotado por el chino Wanyu-Sou. Bueno, y acá podemos ver a todo el personal del equipo. Fotografiándose con el coche, con su nuevo coche. Y acá podemos verlo desde la parte posterior. Bueno, mostrando también la bandera italiana con el logotipo Alfa Romeo en medio. Y acá podemos verlo estacionado también. Y acá podemos verlo también estacionado en medio de la pista. Bueno, y acá podemos verlo nuevamente estacionado en medio de la pista. Bueno, y acá podemos verlo nuevamente rodando. Aquí podemos verlo rodando la pista de parte de Valtteri Bottas. Y aquí rodando la pista de parte de Robert Kubica. Y acá rodando también de parte de Wanyu-Sou. Y acá podemos verlo nuevamente estacionado en medio de la pista. Y aquí podemos verlo en acción de parte de Valtteri Bottas. Ups, se me paso. Bueno, y acá podemos verlo también siendo manejado de parte de Valtteri Bottas. Y aquí siendo manejado también de parte de Valtteri Bottas. Y acá podemos verlo también siendo manejado de parte del piloto finlandés. Y aquí siendo manejado por parte del chino Wanyu-Sou. Y aquí siendo manejado nuevamente por el chino Wanyu-Sou. Acá podemos verlo siendo manejado de parte del polaco Robert Kubica. Y aquí siendo manejado también de parte del chino Wanyu-Sou. Bueno, y acá podemos verlo en fondo negro siendo presentado con sus nuevos colores. Y aquí podemos verlo de frente también en fondo negro. Y acá podemos verlo visto de frente desde el costado izquierdo. Y aquí también visto de frente pero desde el costado derecho. Bueno, y acá podemos ver a los tres pilotos del equipo italo-suizo. A Valtteri Bottas, al debutante de este año. El chino Wanyu-Sou y al polaco Robert Kubica. Y esa era toda la imagen. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.